Saludos, ya estoy de vuelta en el canal, espero que hayáis empezado muy bien el año ya que son momentos muy difíciles para todo el mundo entero, espero que estéis todos muy bien que es lo importante. Este será mi primer vídeo de este 2021, donde voy a explicar por qué me fui temporalmente de Youtube, y un avance de los contenidos que voy a traeros en los próximos meses, bueno empecemos. Porque me fui temporalmente de Youtube, ya que muchos se preguntabais por qué esa decisión de repente, vera os lo voy a explicar, aunque yo ya lo dije en el vídeo del anuncio oficial de Back 4 Glor, voy a proceder a contaros toda la movida. A raíz de este señor que todos conocéis, me pusieron dos strike y estaba a una falta de que me cerraran el canal, como dice el refrán, más vale prevenir que curar, por eso decidí dejarlo temporalmente hasta que caducaran las faltas de los strike. Hoy mismo me han quitado la última falta y ya puedo hacer vídeos más tranquilo y si tener que estar preocupado por el copyright, tenía muchas ganas de estar con todos ustedes de regreso en el canal, y estaros informando como siempre he hecho. Bueno, ya sabéis el motivo de mi ausencia temporal, y ahora voy a proceder a los pequeños avances y contenidos que tendréis en el canal. Tenía pensado empezar con el análisis de Back 4 Glor, pero lo voy a dejar para más adelante, y os hablaré del servicio que tendrá el juego, ya os lo aviso, mi ADOM está dando todo esto por parte de Warner Bros, y ese servicio ya está confirmado que estará en el juego, solo esperad y tened paciencia sobre este tema, ya os lo explicaré cuando me ponga con el vídeo. Parece que tendremos E3, pero será en formato digital y veremos como termina todo esto, ya que los organizadores del evento, parece que quieren cobrar una pequeña comisión a las empresas desarrolladoras, ya os lo explicaré todo cuando prepare este vídeo. Bueno, gran noticia que se ha confirmado esta semana un nuevo juego de Hot Wheels llamado, Hot Wheels Unlea Set, muy contento con esta noticia y ya estoy deseando contaros todos los detalles de esta nueva entrega de los cochecitos más famosos del mundo entero. El año pasado se confirmó que la saga clásica de lucha de Sega Virtua Fighter, está de regreso, y parece que será un reinicio de la franquicia, y muy enfocada en los deportes electrónicos, ya que el título es Virtua Fighter por Esports, el cual os hablaré de que podría ser más o menos todo esto. El año pasado en los The Game Awards se confirmó un nuevo juego de Evil Dead, a cargo de Saber Interactive, los mismos que desarrollaron el juego de World War Z, haré un vídeo explicando las funciones y mecánicas de este Evil Dead. Bueno, con esto termino, y atentos a la campanita de Youtube, para cuando suba vídeos, saludos y hasta la próxima.